Buenas noches! Buenas noches a todos! Hola! Hola a todos! Muy buenas noches! Muy buenas noches a todos... la gente de facebook muy buena noche a todos y bienvenidos a las crónicas del nuevo mundo Buenas noches a todos, capítulo número 20 de las crónicas del nuevo mundo estamos en alerta roja alerta roja la cultura está en alerta roja estamos en alerta alerta roja, la cultura hoy hemos estado día 17 en señal de protesta toda la gente del gremio de la cultura protestando porque la cultura es segura bienvenidos al programa número 20 de las crónicas del nuevo mundo muchísimas gracias a todos por estar ahí una vez más y como os he dicho es el programa número 20 de las crónicas del nuevo mundo el título de hoy vivir como nos dé la gana hoy es un programa que está lleno de muchas sorpresas y de muchas novedades en primer lugar hemos empezado con estos sonidos de alarma porque hoy es un día muy importante para toda la gente de la cultura ya que hemos tenido que salir a la calle para quejarnos por nuestra situación por el trato que se le está dando a la cultura en este país y hemos tenido que encender las alarmas como os digo esto es en señal de solidaridad con todos mis compañeros con todo el gremio por este momento que estamos viviendo en el que a la cultura pues se le está dando un poco de lado como si no fuésemos a la misma vez de un bien para la nación a la misma vez somos un bien económico también somos una industria económicamente bastante fuerte en el país festivales montadores técnicos de sonido técnicos de iluminación todos los artistas y músicos es decir toda una industria que conlleva un montón de profesionales y un montón de familias que comen de esto y a la misma vez es una riqueza que identifica a nuestro país y que resulta que nos da un atractivo con respecto a otros países porque nuestra cultura y nuestra música nos identifica saludos para la gente de Bandala saludos para el amigo Mar desde Huelva y saludos para toda la gente de Instagram también desde aquí desde el estudio de Vinny Rosas programa número 20 de las crónicas del nuevo mundo vivir como nos da la gana ¿acordáis de esta canción? pues esto aparece en mi próximo disco que ya aparece mañana mañana estamos ya en el mercado mañana aparece como te de la gana como dicen los duros vete conmigo vete conmigo te llevaré hasta el mundo donde yo vivo donde yo vivo como dicen los duros vete conmigo vete conmigo te llevaré hasta el mundo donde yo vivo donde yo vivo y tú tienes que ser Como te de la gana Y tú tienes que hacer Lo que te de la gana Y tú tienes que hacer Lo que te de la gana Y tú tienes que hacer Lo que te de la gana Lo que te de la gana Y como te de Lo que te de la gana Y como te de Lo que te de la gana Y cómo te des lo que te dé la gana Lo que te dé la gana Y cómo te des lo que te dé la gana Y cómo te des lo que te dé la gana Y cómo te des lo que te dé la gana Y tú tienes que ser La música en este momento La música y la cultura en general Por el trato que nos están dando Entonces pues Es un momento De reivindicación Y a la misma vez Es el programa Número 20 de las crónicas del nuevo mundo ¿Y qué ocurre con el programa de hoy? Que hoy os vamos a dar Un montón de sorpresitas Por ejemplo, mañana Mañana ya, viernes 18 de septiembre Aparece el séptimo trabajo de mi carrera Como me da la gana Telita lo que viene ahí Estoy encantado con el trabajo Así que a partir de las 12 de la noche Ya estamos de estreno Porque este viernes Se estrena como me da la gana Lo tenemos Como os he dicho en anteriores programas En formato vinilo Y en formato CD Y os lo enviamos a vuestra casa Firmado si queréis Si lo hacéis a través de nuestra tienda ¿Vale? Eso por una parte El disco Como me da la gana Que aparece mañana Que estará en las grandes superficies En los cortes ingles En las FNAC Etcétera, etcétera Y a la misma vez A través de nuestra página Las3w.nolasco.es En la tienda Tenéis de todo Tenéis Mascarillas Tenéis pulseras Tenéis el disco en vinilo Tenéis el disco en CD Tenéis de todo ¿Qué más? Pues mira A partir de hoy A partir de hoy Vamos a hacer Un concurso Aquí Vía Facebook Y Instagram Y a toda la gente Que comparta el programa Y haga un comentario O sea Tenéis que compartir Y a la vez comentar el programa ¿Vale? Pues toda esa gente Entrará en un concurso Y al ganador Un ganador por programa Le enviaremos El disco firmado Al ganador De cada noche Lo anunciaremos En el programa siguiente Es decir Que el ganador de hoy Se anunciará La semana que viene ¿Vale? El jueves de la semana que viene Anunciamos el ganador de hoy Así que nada Compartid el programa de hoy Y haced comentarios Cuando lo compartáis Y entraréis en el sorteo De un disco por cada programa ¿Vale? Hasta las 12 de mañana Hasta las 12 de mañana Podéis compartirlo Y podéis comentar Y entraréis en ese En ese concurso Y le diremos el ganador La semana que viene Este tema también está En el disco nuevo Una nueva versión En el que mi compadre Paco Macías Toca las guitarras Impresionantes Que nos fuimos a Ibiza Y nos cargamos Un puntazo impresionante Y le hemos dado Una vuelta De tuerca A esa canción Que se llama Su color Novedades del día de hoy La temática del día de hoy Es vivir como nos dé la gana Entonces Hoy vamos a hablar Sobre la forma de vida Que tenemos ahora mismo Y las normas Las normas Antes teníamos normas Pero Ahora tenemos Más normas Que nunca Más normas Que nunca Y yo creo que eso También contribuye Contribuye A que nos cansemos Cada vez más De la situación Por supuesto Al margen De la gente Cada vez más Contagiado De la gente Que se nos va En fin Las pérdidas Que tenemos Vamos a ver Tenemos aquí Así que nada Hoy La temática de hoy Es sobre las normas ¿Vale? Las normas Que tiene nuestra sociedad Antes teníamos Bastantes normas Y ahora Pues con todo este rollo De la pandemia Pues cada vez Hay más normas ¿No? Que si no te acerques Que si saluda De esta manera Que si saluda De la otra manera Que si ahora Con el codo no Que si ahora Mascarilla Que si ahora Seis personas Que si ahora Ocho Son una cantidad De normas Increíbles Cuantas más normas Menos libertad Subnormas Como dice Mi compadre Paco Subnormas Lo peligroso Es que nos Que nos podamos Convertir en Subnormales Con tantas normas Esperemos que no Esperemos que pase Esta tormenta Y le demos Una patada A las normas Hoy tenemos Una sorpresa Impresionante También en el programa De hoy Porque vamos a hacer Una conexión En directo Con uno de los Que ha participado En este Fabuloso disco Que aparece mañana En como me da la gana Que es Nacho Sarria Mi hermano Nacho Sarria Que casualmente Nos está esperando Desde el rincón De la victoria Y vamos a conectar Con él En unos 7-8 minutos Conectamos con Nacho Sarria Para hablar de Cómo fue la grabación De esa canción De A la misma hora Que ha sido Una canción Bastante Bastante significativa Dentro del trabajo Y que a la misma vez Pues fue De las primeras Que se lanzaron Un besito Para mi compadre Paco Yo también te quiero Padre Un besito muy grande Que mañana Estamos en la campana En directo Mañana tocamos En directo En la campana Estamos en concierto En la campana Ya está todo vendido Un foro de 300 personas Todo vendido Una carpa Impresionante De chula Y el sábado Estamos En el parque Genovés En Cádiz También todo ya Agotado Y todas las butacas Ocupadas Así que este fin de semana A pesar de los pesares Nosotros Seguimos Haciendo música En directo Que es lo que realmente Nos gusta Programa Número 20 De las crónicas Del nuevo mundo Vivir Como nos dé la gana ¿Sabes lo que decía El guerrero pacífico En una película Una frase decía Las tres reglas Primera La paradoja La vida Es un misterio No pierdas el tiempo Deduciéndola Segunda El humor No pierdas tu sentido Sobre todo en ti No pierdas el sentido El humor Sobre todo en ti mismo Te dará una fuerza Colosal Y la tercera Cambio No hay nada Que perdure Eso es Pues eso son las normas Decía Marilyn Manson Que siempre Me he identificado Con Lucifer Porque él quería ser Dios Y no iba a aceptar Las reglas de otro Entonces lo echaron del cielo Y creó sus propias reglas Si la otra parte Hubiera escrito la Biblia Lucifer Sería nuestro salvador Más bien lo que viene a decir Aquí Marilyn Manson Marilyn Manson Es que La historia es del que la escribe ¿Verdad? Sofocles Decía que Un estado donde Queden impunes La insolencia Y la libertad De hacerlo todo Termina por hundirse En el abismo Ahí estamos Muchos saludos A toda mi gente De Facebook E Instagram Os recuerdo Os recuerdo Que Ahora Por cada programa Vamos a hacer un sorteo De un disco ¿Vale? Entre todas las personas Que compartan Y que comenten El programa Hasta mañana A las 12 de mediodía Así que todas las personas Que lo hagan Tendrán Esa recompensa Y entrarán en el sorteo De un disco Que diremos Quien es el ganador La semana que viene Y conforme lo publiquemos Lo enviamos Ahí estamos ¿Vale? Así que nada Espero que estéis Todos muy bien Y bienvenidos Como dije antes A las crónicas Del nuevo mundo Programa Número 20 Aquí Compartid 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 Y entraréis en el sorteo De esta Maravilla Que me tiene encantado Esta maravilla Que me tiene encantado Como me da La gana Buenas noches Fenómeno Dice David González Parama Espero que el nuevo Sea tan grande Como el de Off Eso dice el Knox Muchas gracias a todos Y por estar ahí con nosotros Y en breve En breve Vamos a dar entrada A mi hermano Nacho Sarria Que está en el rincón De la victoria Guitarista Eléctrico Rockero Donde los haya De los mejores Para menos para mí Con un gustazo Del carajo Y vamos a Vamos a entrar en directo Con Con mi hermano Nacho Por Instagram Y por Facebook Y vamos a hablar De cómo fue esa grabación De la canción A la misma hora Que es la versión Que hago de ese tema De De chiquetete ¿Vale? Norasco ¿Cuándo estarás por Córdoba? Dice Moisés Pues es una de las presentaciones Que vamos a hacer Del nuevo disco Así que estamos Preparando y barajando Las fechas Pero dependerá De cómo nos Dejen transcurrir Buenas noches A Macarena Soto Muchos besos Hasta Torremolino Pedazo de artistas Y nada Estamos a puntito Estoy pendiente De que me dé señal Mi amigo Nacho Nacho Sarria Mi compadre Nacho Para entrar con él En directo Y contaros Cómo fue la grabación De esa canción A la misma hora A la misma hora Que sonaba así Para que os hagáis una idea Para que os acordéis Un poquito ¿No? Mira cómo sonaba A la misma hora A la misma hora Sonaba ¿A dónde está A la misma hora? Aquí está Así que nada Estoy pendiente De que aparezca Pues Silda No hay entradas En el Parque Genovés Porque se han acabado Todas en dos días Se han acabado Y aquello Lo organiza La subdelegación Del gobierno Por lo tanto Nos hemos quedado Sin entradas Para el concierto Del sábado Está todo agotado Será un concierto Impresionante Impresionante Será allí En el En el templete Del Parque Genovés Una auténtica pasada Todo Todo agotado Para este sábado Para el sábado 19 Y para mañana Para el 18 Aquí está Mi Nacho Nacho Sarria Está por aquí Vale Aquí está Nacho Sarria Lo tenemos aquí A añadir Pues Mi hermano Nacho Tiene que estar a entrar La acabo de dar Conectando A ver tío No se me ve todavía ¿No? Un segundito Que no se te ve Un segundito Voy a quitarle Un poquito de voz Ahí sabe Aquella noche Buenas noches Un cable hermano Porque no sé Cómo conectarme Con el Facebook Tío Llevo un rato Májara Intentándolo Pero no me sale Estamos en Instagram Estamos en Instagram Ya conectados Y ahora vamos a intentar Entrar también En Facebook Con todo el mundo Mira te voy a regalar Un aplauso hermano Porque ya que ha llegado Un aplauso para un pedazo De guitarista Como es mi hermano Nacho Aquí está el público Ya loco contigo Gracias compadre Hay que ver tío Yo es que he sido muy besantre Con el Facebook No lo manejo igual Y no sé Dónde está el botón Este tío A la gente de Facebook Que nos está viendo Comentaros que estamos Ahora mismo en conexión En Instagram Con Nacho Que está ahí Estamos a pantalla partida Y si alguien nos puede decir Cómo solicitar Entrar en Facebook También en el directo Pues entramos En las dos En las dos En las dos redes a la vez Y así nos estáis viendo Tanto en Facebook Como en Instagram Perdóname tío Pero además que llevo Un buen rato Intentándolo Pero no hay manera Tío No Parezco mi padre Tío Que nos eche un cable Alguien que nos Mira Invita a esta persona A tu vídeo Si en el momento Que tú entras Invita a esta persona Me pone Esa era mi la opción Vale pues mira Facebook Entras Otra vez Me va a dar la opción De invitarte Y así estamos En En Vale Acabo de volver a entrar Decir Vamos a ver Estoy pendiente Deciros a todos Que Nacho Sarria Pues Es un guitarista eléctrico Del Rincón de la Victoria Acaba de tener Un periplo Con una banda de rock Que terminó Prácticamente el año pasado Ha estado con un proyecto En solitario Que tiene una pinta Impresionante Que lo está llevando También el amigo Tal y la comunicación Mira Aquí me están apareciendo Gente Pero no me sale A ver Me vuelvo a salir Y me meto Y te invito Entonces pues nada Y Nacho Pues fue El artista Con el que hice La canción De A la misma hora Que la verdad Que fue una aventura Tremenda Fue aparte De los dos días O tres juntos Que nos pegamos Que fueron alucinantes Y la verdad Que fue toda Una experiencia Transformar Una sevillana Al más puro estilo En un tema Fronterizo Que parece que era Más bien una canción Al más puro estilo Tarantino ¿Verdad Nacho? Totalmente Sobre todo Ya sabes Bueno El proceso en sí Y la manera en que lo hicimos Que fue una cosa casi Casual Yo recuerdo perfectamente Como me llamaste Y me dijiste Hermano Tengo un disparate Rollo Tarantino Tengo una cosa Rollo Tarantino De chiquetete Tal Te vienes a la casa Y fue pues literalmente En una noche Que nos Pusimos a tocar Y a Ya está la tarde Nos acostábamos Amaneciendo ya casi Y la grabamos Pero fue una grabación Muy bonita Muy espontánea Tío Que no Yo en ese momento No estaba disfrutando De esa faceta De mi trabajo Y me sentó Como un oasis De esa naturalidad ¿Verdad? Totalmente Oye ¿Te llega mi invitación A Facebook? Para que la gente Sepa cómo grabamos Esta canción Que está sonando De fondo Pues Fue una propuesta Que le hice a Nacho Lo llamé un día Compadre Me encantaría Grabar una canción Contigo Que va a entrar En el próximo disco Y se trata De De una adaptación De una sevillana Muy conocida Y Nacho ¿Cómo? ¿Esto cómo es? Bueno De antemano Lo primero que me dijo Es sí Eso fue lo primero Que me dijo Y además Llevamos Tiempo Siempre hablando De a ver si llegaba El día que tocábamos juntos Y al final Ha sido en este Sí La verdad es que Estábamos deseando De que llegase Ese día De reunirnos Y de vernos Y empezar a trabajar Y fue una noche Mira cómo suena Mira cómo suena El resultado Que ya está en vinilo Que tengo aquí Tu vinilo guardado La primera vez Que voy a escucharme En vinilo Me hace mucha ilusión No te recibo aquí En Facebook Tengo aquí a la gente Me entran gente Pero no menta Tu petición No te salgo No tío Me cago en la leche Voy a intentar Meterme otra vez Espérate Mi casa Se vino Nacho A mi casa Y nos pegamos allí Pues Nos pegamos allí Pues una noche completa Desde mediodía Prácticamente Por la noche Las niñas se quedaron Dormidas Y nuestras guitarras Siguieron allí En medio del salón El amplificador Recuerdo perfectamente Que los dos Coincidíamos en que Queríamos este sonido Que suena Un sonido cuarto Además Fue como muy rápido Encontramos muy rápido Lo que queríamos Tío Que no nos enfrascamos En sonido Fue muy Muy natural Tío Muy natural De las grabaciones Más bonitas Que he hecho En ese sentido De lo bonito De una noche De tomarte Un gin toni Con un compadre Que de repente Salga una canción Así Y con esa elegancia Tío Y tan bien mezclado Nuestros dos rollos Es que es muy Cuando la estábamos Estructurando la canción Estábamos estructurando A la misma hora Y de pronto Pues dijimos Vamos a tocarla Ya tenemos una estructura Vamos a empezar a tocarla Vamos a buscar un sonido Y cuando Nos llevamos al salón El amplificador Y la guitarra Y empezamos a buscar Esa magia Y ya Aparecía esa magia Aparecía allí en el salón Y después de obsesionarnos Durante toda la noche Con el tema Que lo tocamos No sé cuántas veces La verdad Nos acostamos Con muchísimas copas Encima Y con muchísimas emociones Pero nuestra función Es trasladar ese sonido Después al estudio Y estaba Me acuerdo La toma que se ha quedado Y la toma que se ha quedado Como definitiva Nos habíamos enfrascado Un poco No sé si te acuerdas Que llevamos ya Como diez tomas Y hostia Nos estancaba el baile Y Paco Que era Paco ¿Verdad? Creo que estábamos Solamente con Paco Estábamos con Paco Paco, mi compadre Nos estaba grabando Y Paco tuvo la idea De dejarnos solos Decir Oye, os voy a dejar una toma Que ustedes estéis solos En el estudio Le damos al play Le damos a grabar Le damos al rec Y empezamos a grabar A ver qué ocurre Y esa fue la toma mágica ¿No? Sí, tío Fue muy Fue muy listo Paco Tío Llevábamos dos días Juntos nosotros En la película En nuestra pompa Y él dijo Hostia Voy a dejarlo Voy a devolverlo A la pompa otra vez Y me voy Y lo dejo grabando Y a ver qué pasa Oye, no te llega La notificación ¿No, tío? No, me entran Notificaciones de gente Que dicen Maca Rodríguez Lo está viendo Invitar a esta persona A tu vídeo Supongo que son gente Que entra y tengo La posibilidad de De invitar Yo es que llevo Llevo saliéndome Entrándome Desde que Bueno, desde que empezó El problema Y no sé Qué pasa Macho, tío Bueno, pues nada Saludamos a toda la gente Está mi compadre Chelu por ahí también Está Maca Rodríguez Raquel Navas Y nada Comentaros a la gente De Facebook Que no estáis viendo A Nacho Que está Nacho Por Instagram Con nosotros Ole tú Soy de Torre del Mar Al lado del rincón De la victoria María del Mar Ranea Una vecina tuya Mira, en Torre del Mar Voy al vivero Que compro ahí La Sevilla Y las cosas Ah, qué bueno Qué bueno Pues Con eso comentar A la gente de Facebook Que estamos con Nacho Aquí en Instagram Claro, lo que pasa Que la gente de Facebook Está un poquito más Más En ese sentido Alejada de lo que está Ocurriendo porque No tiene la posibilidad De ver a Nacho La verdad que Disculpa tío No sé qué está pasando La verdad Porque me he salido De la aplicación He reiniciado el móvil Y no sé qué está pasando Pues nada Esa era la cuestión De que al menos Se tratasen Las sensaciones De esa noche Que echamos Tan impresionante Aquí en casa Grabando esa canción La forma de grabar La alianza La química Ante nosotros ¿Verdad? Nacho Esa escena Sí, sobre todo Muchas veces Nos complicamos Y queremos buscar Queremos darle más vuelta Al asunto De la cuenta Y hay veces Que basta con tomarte Un gin toni Con tu colega Mirarlo a los ojos Y decir A ver qué pasa Y a ver Qué surge La naturalidad Importante Es lo que hacemos Muchas veces Se nos olvida Queriendo llegar A lo mejor Que podemos dar De nosotros mismos Se nos olvida Que la espontaneidad Y la mirada Tío Y el sonido De la chimenea Detrás Pues hace también Al final Al final Lo que cuenta Es sacar las guitarras Como tú dices Tomarse un gin toni Unas charlas Relajarse Y hacer fluir La música Y yo creo Que fue Básicamente Lo que ocurrió Y la verdad Es que se echan Mucho de menos Ese tipo de grabaciones Yo por suerte Ya sabes Que mi dinámica De trabajo Intenta buscar Siempre esos momentos Pero sí También es verdad Que a la misma hora Una de las niñas Bonitas Del disco En ese sentido Que ha sido Como quien dice Venga Recién sacadas Del horno Vámonos al lío Es una cosa Que yo creo Que es muy interesante Porque no pierde No pierde ese calor De hecho Una vez la hemos tocado Juntos en directo Y me encantó Como la plaza De repente Captó la onda Y hubo un respeto Y un Sentimiento Que fue increíble Totalmente Yo todavía recuerdo Tus caras Y tu pose Cuando estábamos allí Los dos en el salón Yo estaba cantándolo Con sentimiento Intentándolo Soltarlo todo Pero sí Meterme dentro De la canción Y decir A ver A donde nos lleves Y yo te veía sintiendo Tan metido en la canción Que yo tenía La seguridad Y la certeza De que estábamos En el camino En el camino adecuado En el camino correcto Es decir Totalmente De la verdad No hay otro ¿Sabes? Es decir Estábamos los dos metidos En esa situación En esa corriente Y no nos olvidemos Que estábamos adaptando Una sevillana De Antonio Cortés ¿Qué texas? ¿Sabes? Por Tarantino Además Bendito experimento Bueno, Nacho ¿Cómo lleva algo? Ahí en el rincón De la victoria ¿Cómo está todo? Pues yo estoy muy bien, tío Profesionalmente Ahora mismo Está la cosa Más difícil Y está chungo, ¿no? Comer de esto Sobre todo Yo que estoy arrancando Un proyecto y tal Que como el arranque Pues se está viendo Un poco Un poco obstaculizado Pero por lo espiritual Y por lo vital, tío Estoy muy bien Muy contento De haber vuelto A mi casa A mi tierra Tener a mi familia cerca Otra vez Y estoy tocando Más que nunca A fin de cuentas Es lo realmente importante Hermano Porque Totalmente Porque la música A veces para Como está pasando En esta situación Por el tema De cómo está todo Pero lo importante Es estar bien Para después Plasmar las cosas Y retomar las cosas Con más Con más fuerza Y con más ganas ¿Sabes? Que yo creo Que yo creo que es muy importante Sobre todo Encontrarse con uno mismo Como estás haciendo ahora Que te estás encontrando Contigo mismo Y eso es fundamental Totalmente Eso es fundamental Sí, no hay que obviar Lo negativo De esto Pero yo a nivel personal La verdad Que todo esto Jaleo Que estamos viviendo Me ha servido mucho Tanto en mi música Como en mi vida interior Y en todo Para un poco Volver a Coger fuerza Tío Y arrancar otra vez Con ganas Y con fuerza Que era algo Que había perdido Y que estaba incluso Dudando ¿No? De decir Tío Volverá a la Necesito que vuelva A esta fuerza Pero no la tengo Entonces fue muy guay Para mí ha sido muy guay A veces es muy importante El parar Para tomar impulso Y para hacer las cosas Con otra intensidad Con otra visión Y con otra perspectiva Os recuerdo A toda la gente de Facebook Aunque no estéis viendo a Nacho Nacho está conmigo en Instagram Y estamos aquí los dos Compartiendo pantalla Y hablando de De aquel momento Tan bonito Que fue la grabación De a la misma hora Bueno Nacho Pues te mando Un beso Muy 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 grande Muy muy grande Voy a cortar un poquito antes Porque la gente de Facebook Está un poco Y yo huérfano Sí Lo siento tío Lo siento mucho No sé qué ha pasado Pero sí me gustaría Sí me gustaría Emplazarte Para un próximo día La semana que viene Voy a traer a otra gente Voy a traer a Jami A Paco Y sí me gustaría Conectarme contigo Otro día Y que estemos en las dos Incluso que nos toquemos Algo los dos juntos En fin Estupendo Que delitero Con un poquito De nuestra química Que sigue ahí Y por supuesto Una cosa que Que yo sí tengo clara Desde que hicimos eso Es que Volveremos a hacer más cosas Juntos Seguro 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 Sin querer Lo demás Como la primera vez Lo más importante De todo Es la amistad El compadreo La química El feeling Que eso Por suerte Nos va a durar Para toda la vida Porque nos conocemos Sabemos como es el otro Pero que también Está muy bonito El saber Que nos vamos a volver A juntar musicalmente Porque eso Nos lo va a pedir el cuerpo Porque es que ya Es una droga Que nos ha probado Y eso nos ha hecho Mucho bien Así que En la próxima Nos veremos Y nada Nacho Mañana se estrena El disco por sí No sé, tío Va a tener tu estreno En vinilo Tu estreno va a tenerlo En vinilo Sí, señor Aquí tengo Aquí tengo El tuyo guardado ¿Vale? Aquí tienes el tuyo Guardado ¿Vale? Qué guay, tío Mi compadre Aquí a la misma hora Nacho Sarria Directo Qué guay, hermano Puro directo Puro directo Así que Nacho Te mando Te mando muchísimos besos Te doy las gracias De verdad Por estar esta noche Aquí con nosotros A la gente de Facebook Recuerdo que hemos estado En Instagram con Nacho Y nada Nos vemos muy prontito Cuando quieras Cuídate mucho Cuídate mucho Y nos vemos en breve Y si hay música De por medio Te quiero, hermano Cuídate mucho Y el poblado Para todo el mundo El león, la señora Salúdame al personal Recuerda, Javi Y al león de la casa De tu parte Hasta luego, tío Te quiero, te quiero mucho Compadre Eso, muy grande Bueno, señores Pues voy a darle Un aplauso grande A Nacho Y de todo con ustedes Estamos, como dije antes En el programa Número 20 Programa número 20 De las crónicas Del nuevo mundo ¿Vale? Este disco Este disco trae muchas cosas Este disco trae Muchas, muchas cosas Mañana estamos de estreno Cúrpame 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 Eso es Eso es Cúrpame 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 Yo siempre he sido una persona Que no tenía una mía Era rico Era vivo Cúrpame Cúrpame He creado un miliraje De azurdo salvaje En la vida un malaje Más cruel Es de vivo Cúrpame Cúrpame Y yo he llorado por perder Aun sabiendo que ganando Solo ganaba En la misma Cúrpame Cúrpame Y de querer Y de poder Y de llevar a mi persona Hacia el individualismo Cúrpame De sentirme un enfermo Devar el cartón De sustancia En la sangre Y de tener Mi compañía Fulano Y vegano Cosido a mitad De alternar Con la noche Y valiente Payaso Más cruel Persona Que Cúrpame Y que se entere Todo el mundo Vagamundo Y sordomudo Que no quiso Cuchar a nadie Por no tener Ya no tengo Ni una sopa Que cobije Ni un perrito Que me la hable Hoy me siento Culpable En ese sentido Culpable Ya por siempre Culpable Que tiren la primera Piedra Y el que no sea Culpable Que tiren la primera Piedra Y el que no sea Culpable Que tiren la primera Piedra Y el que no sea Culpable Que tiren la primera Piedra Y el que no sea Culpable Culpable Y será el culpable Será el culpable Buenas noches Que tal vez de llegar Hemos estado en directo Con Nacho Sarria Con exponente Excomponente de Los Labios Que ahora ha empezado el proyecto de un solitario Rockero donde nos haya Guitarista eléctrico impresionante Y nada, continuamos este programa Número 20 De las crónicas del nuevo mundo La temática de hoy El tema de hoy es Vivir como nos dé la gana Vivir como nos dé la gana Y Esto que suena Se estrena mañana Mañana aparece mi nuevo disco Séptimo Como me da la gana El Chibulí Acordaros Mañana Mañana Os he cortado un poquito Ahí el punto Eso está bien Chibulí Ay mi Fanny ahí Muchos besos Fanny Chibulí Se estrena mañana Mañana se estrena 18 de septiembre Séptimo disco Como me da la gana Lo tendremos En CD Y en vinilo Recordaros a todos Los que estáis ahí Que si compartís el directo de hoy Y hacéis algún comentario Lo compartís y comentáis a la vez Y entráis en el sorteo de un disco Que la semana que viene decimos Quién es el ganador ¿Vale? Hasta mañana a las 12 del mediodía Tenéis para compartir Y comentar ¿Vale? Así que estamos Pendientes de este séptimo disco Que ya nos queda nada Ya nos queda nada Nos quedan una horita En ese caso son Bueno, 20 minutos Para que sea 18 Con lo cual Estoy súper contento Porque mañana Ya por fin se estrena el trabajo Estamos hablando de las normas De las normas en la vida Y estamos en un momento En el que hay demasiadas normas ¿No? Hay una película Que se llama Hombres de honor Que hay una frase que me encanta Que dice que la historia La hacen aquellos Que rompen las reglas Ojito Decía Platón Que donde reina el amor Sobran las leyes El Guerrero Pacífico Una película Decía No son reglas Son experiencias aprendidas En mi vida Paulo Coelho Dice que en el amor No existen reglas Podemos intentar guiarnos Por un manual Controlar el corazón Tener una estrategia De comportamiento Pero todo es Una tontería Quien decide Es el corazón Y lo que él decide Es lo que vale Eso sobre las normas ¿Vale? Leonardo da Vinci El buen juicio Nace de la buena inteligencia Y la buena inteligencia Deriva De la razón Sacada de las buenas reglas Y las buenas reglas Son hijas De la buena experiencia Madre común De todas las ciencias Y las artes A ver si se enteran En nuestro país De los que ponen las normas Que pongan al menos Las normas bien Que nos van a volver Locos Vamos Ya no solo nuestro país A nivel mundial La organización mundial De la salud Ahora con el codo Ahora no es que Al final rematamos Y nos damos un cabezazo Cada uno Que barbaridad En fin Tantas normas Rematan por quitarnos libertad Por Mermar un poquito Nuestro positivismo Y eso lo que tenemos que hacer Es estar positivos Positivos Respetándonos Respetándonos Respetando por supuesto Y con las normas justas Y precisas Para que esto vaya Mucho mejor Vamos a ver Dice Almudena Marín Padilla ¿Se puede comprar el disco En formato para pendrive Nolasco? Pues creo que sí Si te lo descargas Claro que sí Porque mañana A partir de mañana Estará el disco Tanto en CD Como en vinilo Pero a la misma vez En todas las plataformas digitales Por lo cual Te lo puedes descargar Perfectamente Y pasarlo a Tupén Para tenerlo en el coche ¿Tú sabes? Nolasco por presidente Te voto Muchas gracias María Gómez Bueno señores Cuando son Las 12 menos cuarto de la noche Hoy os voy a regalar Un cuartito de hora Porque hemos estado con Nacho Y así os canto Un poquito del Chibulí Que será el primer tema Que sale De este Estreno Del disco mañana ¿Vale? Así que ahora os voy a cantar Un poquito del Chibulí Y alguna cosita más que haré Como os dije Hoy es el programa número 20 De las Crónicas del Nuevo Mundo Y el tema es Vivir Como nos dé la gana Es muy importante Vivir Como nos dé la gana Tanta norma Y tanta norma Y acordaros De compartir el programa de hoy Y comentarlo Cuando compartáis Comentáis Porque entráis en el sorteo De un disco Que le decimos La semana que viene Todas las semanas Vamos a sortear un disco Y mañana Se estrena el trabajo ¡Vámonos! Séptimo álbum de mi carrera Como me da La gana Podría ser Que para ti pasara dos veces Y el mismo tres Que te levantes Toda la mañana Con el mismo pie Y perderíamos Y el encanto Que tienes ¡Ay! Que te levantes Toda la mañana Con el mismo pie Y perderíamos Y perderíamos Y el encanto Que tiene esto ¡Ay! Un saludo para Tara Muchos besitos Tara Muchos besos Aquí estamos En las crónicas Del nuevo mundo Vamos al lío Es exitazo seguro Dice Fernando de Móstoles Muchas gracias Fernando Mañana 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 está aquí ya El vinilo Y el CD Como me da La gana Mira os voy a explicar Os voy a explicar Que significa Este símbolo Este símbolo Que viene aquí En el disco Y en todos sitios ¿Sabéis lo que significa El símbolo? Pues estando Estando en En Chawen Grabando Grabando Tanto las cosas Pequeñitas Versión Chawen Como el Chibuli Sobre todo La primera vez Que estuve allí Y Veía esos colgantes Con este símbolo Por muchos sitios ¿No? Y la verdad Es que me encantó Y después me puse a investigar Y me dijeron Que era La letra Z Del alfabeto Berebera La letra Z Del alfabeto Berebera ¿Y sabéis lo que significa Ese símbolo? Que es la letra Z Del alfabeto Bereber El hombre Libre Y feliz Y ese soy yo El hombre Libre Y feliz Con mi séptimo disco Como me da la gana Así que mañana Lo tenéis ya Lo podéis encargar también En nuestra tienda Lo podéis encargar En muchos sitios Pero en nuestra tienda Lo podéis encargar también Y os lo hacemos llegar Esperamos Lo hacemos llegar De un día para otro Y firmadito Y firmado Esto que suena que es Que está sonando Bendita esa vez Que sentiste Llover En tu ser Y dejaste Tus alas al viento Tienes un deseo La fuerza que tiene Lo bello Y sin estar preparado Y si despiertas Luego no te arrepientas No pidas más De lo que puedes tener Tienes un deseo La arena La arena del desierto Es en tu cama La jaima La jaima La jaima La jaima Y sin remedio Y sin remedio Tienes un deseo 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 Estando contigo La vida separa Estando solito Lo mismo sucede y no dudo en pensar que es verdad Que todo va bien Porque al final nada fue mal que lo que tuvo que ser Lo que tenía que pasar Por eso piensa que quieres para ti No pidas más de lo que puedes sentir Tienes un deseo La arena del desierto Es en tu cama La arena de tu pelo La noche iluminada y cible en medio Enmarraquea, casa blanca, cabalga, los siete bandoleros Ay, 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 ay Oh, 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 oh. La arena del desierto. Del iese en tu cama. La jajana a tu pelo. La noche iluminada y sin remedio y sin remedio. Y marraquea Casa Blanca camargando siete bandoleros. La arena del desierto. Ese tema pertenece al anterior trabajo y del cantado a su temática. Porque la canción que decía era que los siete dotados capitales, tanto como siete bandoleros, iban desde marraquea Casa Blanca y la arena del desierto, hasta la arena del desierto, tu deseo, ¿no? La arena del desierto, de ser tu cama, la jaima era tu pelo. Y la noche iluminada de marraquea Casa Blanca camargando siete bandoleros. Hay que medir hasta los deseos que uno tiene. No hay que ser egoísta. Hay que disfrutar lo que uno tiene y, por tanto, desear en la medida en la que se puede tener y disfrutar. La arena del desierto. Pues sí, pues sí. Son ahora mismo las doce menos diez. ¿No las cosas para Alcalá de Guadaira cuándo viene? Pues mira, antes de... Ahí estuve en el Medellín comiendo. En concierto, pues nada, cuando se pongan las cosas un poquito mejor y los ayuntamientos empiecen a abrir un poquito la manga, pues empezaremos a trabajar y los locales y la sala y que nos den un poquito más de facilidades, ¿no? Está claro que es lo realmente importante. Alcalá, no sé si lo sabéis, pero la mitad de mi sangre es de Alcalá. Es decir, que yo soy, pues soy alcalareño, pues de 50% de mi sangre. Mi abuela, mis tías, mis primos, mis primas, mi madre, toda esta gente de mi familia, la mitad de mi sangre es de Alcalá. Así que yo soy un poquito de Alcalá. Un poquito no, un pocaso. ¿Vale? Entonces, pues mira, nos vamos acercando a las doce de la noche. Como os dijimos, el programa de hoy, número 20 de las Cónicas del Nuevo Mundo, habla sobre el vivir como nos dé la gana. De que de tantas normas muchas veces perdemos el norte, perdemos nuestra libertad y eso también pues nos afecta, ¿no? En nuestra manera de afrontar las cosas y en nuestra manera de hacerlo todo, ¿no? Yo he dado mi pequeño zapatazo a mi manera y mañana este no disco, mañana sale el séptimo disco, como me da la gana, que se llama además haciendo un guiño al título del programa de hoy. Saludos desde Ceuta. ¿Cuándo vienes por aquí? Que te estamos esperando, Maricarmen RG. Pues nada, Maricarmen, encantadísimo de volver a Ceuta porque la verdad es que las veces que he estado ha sido todo un gustazo estar allí. Me encanta vuestra ciudad, me encanta vuestra gente y la manera en la que tratáis el arte. Así que me encantaría volver allí con la gente de la Sala Bloom, con mi amigo Tito, que no lo descarto que volvamos prontito. En el momento que las cosas se pongan un poco mejor por lo pronto, este fin de semana estamos, mañana estamos en la campana que está todo vendido, en la campana de la Sala Mandrácora, ¿vale? A partir de las 8 de la tarde que empieza el concierto, estamos en la Sala Mandrácora y el sábado estamos en el Parque Genovese en Cádiz, que también está todo ya ventilado. Diego Izquierdo Ortiz, saludos desde ETAFE. Muchos saludos. Y os recuerdo que entre todos los que compartáis el programa de hoy y hagáis un comentario cuando lo compartáis, sortearemos un disco del nuevo y lo diremos la semana que viene. Así pasará en todos los programas. Así que compartid, compartid. Hasta mañana a las 12 del mediodía, recogeremos a toda la gente que haya compartido y os regalaremos un disco al más filmado. Ildefonso Sánchez Gil, ¿es verdad que eres profesor norasco? Pues yo me estoy enterando ahora mismo, Ildefonso, la verdad. Si me han dado la carrera de magisterio, pues la verdad que la voy a buscar y gracias por el regalo. Besos desde Colombia. Muchos besos para Ana. Muchos besos desde Colombia. Rafa Díaz, ¿cómo va la linterna? ¿Qué linterna, Rafa? Me has pillado. ¿Qué linterna, por Dios? Explícame eso, Rafa. Explícame eso de la linterna y que yo me entere. Que ya me estás vacilando, seguro. ¡Ay, mi Macobi bueno ahí! Mañana, séptimo disco, como me da la gana. Y luego no era nada, lo siento, y se convierte en mío. De tanto pensar, me olvidé del olvido. De tanto sentir, yo me quedé tan vacío. Como olvidar el olvido. Pues eso son las 12 menos 5 de la noche. En 5 minutitos es 18 de septiembre y ya se pone mi disco a la venta. Os quiero recordar también que aparte del disco a la venta, vamos a sacar un single con el disco que es el Chibulí. ¿Vale? Y el videoclip del Chibulí os lo vamos a mostrar el jueves o viernes de la semana que viene, 22 o 23. ¿Vale? 22 o 23 de septiembre. Y vamos a estar con ese videoclip y con ese pedazo de... Rafa, ¿qué es eso de la linterna, por favor? Que me tienes ya loco perdido. Digo yo, ¿esto qué coño es? ¿Qué me están queriendo decir? Muchos besos para mi Rafa. Bueno ahí, pedazo de bajista y pedazo de persona. Gente en condiciones, que es lo que hace falta en esta vida de Dios. Gente en condiciones y con menos norma. Un poquito menos norma que haya más libertad. Las crónicas del nuevo mundo. Vivir como nos dé la gana. Maka Rodríguez Heredia. Mañana mismo estoy pillando el vinilo. Pues sí. Y yo te lo firmo, Marta. Te lo firmo y lo tienes en tu casa. Lo puedes coger tanto en los cientos comerciales como en nuestra página que te lo enviamos directo. David Lorenzo. Yo os quiero el disco por nuestra página, en nuestra tienda. Lo tenéis disponible y de un día para otro. Y firmado. ¿Vale? Os lo entregamos. Como os digo, estoy muy contento por el estreno del disco. El Chiburí aparece también junto con el disco. Que es un tema que he grabado con mi amigo el artista Hamid El Hadri. Hamid El Hadri. Y nada, aparece ya. Mañana. Mañana. Y ese Chiburí que lo grabamos en Chahuen. Entre Chahuen. Y aquí en este mismo estudio en mi casa. Aquí en Maidra del Alcor. Entre Chahuen y Sevilla. Hicimos esa mezcla. Y han salido dos canciones. Dos canciones que aparecen en el disco. Que mañana tendréis ya en todas las plataformas. En Spotify. En iTunes. En todo sitio. Bueno, y como quedan ya tan solo un cuarto de hora para despedirnos. Pues estoy aquí para responder a vuestras preguntas. Cinca al verano. Saludos desde el País Vasco. Que también nos encanta el flamenco. Muchos besos a toda la gente del País Vasco. ¿Vale? Muchos besos. Y ojalá nos veamos prontito por allí. El nuevo disco estará en Apple Music. Exactamente. En Apple Music también estará. En Apple Music. Spotify. iTunes. Youtube. En todos sitios. ¿Vale? Saludos desde Córdoba. Muchos besos para toda la gente de Córdoba. De la noche y la vida. Los que te contaron. Los que no se olvidan. Los bellos eternos. Y el resto es mentira. Prefiero seguir los consejos. De buenos paestros. Dos manos en Molina. Cantando hacia el cielo. Rosando la herida. Me siento en los tiempos. La suerte, la noche y la vida. Los que te contaron. Los que no se olvidan. Los bellos eternos. Y el resto es mentira. Eso es. Esa canción era Lo pienso del disco. Así que nada. Cuando son las doce ya. Os voy a regalar un cuartito de horas. Para preguntas y demás. Recordaros que mañana. Estamos de concierto. En La Campana. Todo vendido. Sala, terraza, la mandrágora. una carta impresionante con un sonido exquisito a las 8 de la tarde estamos mañana en la campana y el sábado nos vamos a Cádiz y también está todo, todo, todo ya continuo ¿vale? el sábado el parque que nos ve en el complete ¿sabes? así que la verdad es que a pesar del momento no lo puedo rezar, estoy muy contento porque hay muchísimo trabajo y vamos a arrancar vamos a arrancar el disco mira con qué temazo, mira cómo es el tema vamos a ver si lo encuentro por aquí este es el próximo tema que sale del disco aquí está aquí está vamos a ver aquí está mira mira cómo es mira que cómo recuerdo tus comienzos, a mí me encantaba verte con mi amigo Melchor hombre, es que Melchor es la caña mis comienzos en el Café Po, mira, por suerte de la vida mira Melchor está tocando con muchísima gente un pedazo de batería y los ratos que echábamos que eran increíbles porque con Melchor es que es muy muy difícil no pasarlo bien aparte de gran músico es un pedazo de tío 41 euros en Amazon ¿el qué? mi disco pues te viene lo compa en nuestra página y te va a costar la mitad de precio mi arma déjate de Amazon que hay muchos intermediarios directamente a nosotros te lo firmo en Amazon no te llega firmado yo te lo mando firmado y te llega del sitio al día siguiente al día siguiente a tu casa y firmadito la mitad de precio te va a costar pues nada, mira mira cómo sería este chibulí se te cayó el anillo dentro de un pozo dice que quien lo encuentre será tu novio son síntonos que han ido y ninguno ha vuelto por mucho que tú llores yo seré el sexto 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 ole tóman ya ¡Gracias! Música Música Adiós a la gente de Instagram Adiós Nos vemos la semana que viene